Moisés sacó al pueblo de un estado terrenal, de un estado acostumbrado, de un estado donde estaba allí haciendo ladrillos, donde estaba cautivo, donde estaba oprimido, y lo llevó a un conocimiento espiritual. ¿Cómo lo hizo en Moisés? Exhibió a Dios a través de su poder. Exhibió a Dios a través de su poder. Y esto significa que nosotros como iglesia necesitamos exhibirlo a Dios a través del poder del Espíritu Santo. Por eso es imprescindible que la iglesia crezca, que tenga madurez, que entienda la palabra y que exhiba a Dios al mundo, porque Dios dice que Él dio dones a los hombres ¿Para qué? Para que le demos a los hombres la posibilidad también de ser atraídos por eso.